Cuando yo le diga a ustedes, córrense para atrás, cuando yo le diga soldado pie derecho al frente ustedes, lo sacan. Cuando yo le diga a ustedes soldado firme, ah bueno así, soldado pie derecho al frente, firme, esa, soldado pie derecho al frente, firme. Pero el soldado que primero va a llevar una pulserita de oro, una pulserita de oro, el soldado que primero se quita la camisa y me la entrega, la camisa. Uno, vamos a ver todo. No, 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 no. No, 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 no. Oye, usted tenía la mella en el bolsillo. ¡Gracias! 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 ¡El contador está amarillado! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡La camisa te lleva el freno! ¡Póngale el mústica más en tu aguja! ¡Papá, tirate de ahí que te puedes entumbar! ¡Vin! ¡Dale, por la palpa! ¡Póngale por la palpa! ¡Póngale por la palpa! ¡Vin! 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 ¡Papá, Gasí! ¡Vin! 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 ¡Feliz! ¡Vin! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!